Ya prácticamente estamos abandonados, no tenemos dinero para regresar a Perú. Este es el testimonio de Wilmer Alberto Correa Sandoval, un marinero peruano que desde hace casi un mes se encuentra varado en México. Por favor, señor Miguel Oviuz, de la cara, de la cara de su personal, nosotros estamos aquí sufriendo. El barco zarpó desde Iquitos, recorrió el río Amazonas hasta llegar a Brasil, luego arribó hasta Santo Domingo para finalmente llegar a México y desde el 26 de enero de este año, los 18 tripulantes de la naviera Yakutaski, de la agencia naviera Mainas, dicen estar abandonados por su empresa. No se comunican, nosotros hemos intentado comunicarnos con ellos y no hemos tenido ninguna respuesta. El día de hoy recién nos informaron que abandonan la nave, que nos dejan aquí, que no van a enviar alimentos, ni agua, ni nada. Las maderas que iban a descargar fueron decomisadas y aún permanecen en el puerto en Tampico, México. No sé si puedes apreciar a mis espaldas, todo lo que está tapado con plástico allá, toda esa es la madera que nosotros hemos traído, que ha sido decomisada prácticamente acá en México, ha sido retenida y no podemos cobrar fletes por esa carga. Por ende, nosotros nos hemos quedado sin sueldo prácticamente todo el mes de enero y hasta la fecha no hemos cobrado nada. Según los marinos, no han tenido comunicación con la empresa y necesitan apoyo urgente para volver a Lima y reencontrarse con sus familias.